El clima parece decir basta. Es cada vez más cálido, más árido, con más inundaciones y con más fenómenos extremos, antes ocasionales y hoy casi frecuentes. Según la Organización Meteorológica Mundial, las temperaturas vuelven a romper récords en mayo. 2016 va camino de convertirse en el más cálido de la historia reciente, superando a 2015, que ya batió el récord el año pasado. En el hemisferio norte, el nuestro, hemos vivido la primavera más calurosa desde que se tienen registros, pero también se han producido inundaciones nada habituales en Francia o Alemania. Situación límite que han notado especialmente en el Ártico, donde el deshielo ha comenzado antes de lo esperado debido al calor. La cobertura de nieve en el norte, dice la Organización Meteorológica Mundial, es extremadamente reducida. Y así es la espiral de las temperaturas desde que hay registros en 1850. El incremento se dispara en las dos últimas décadas y ya está a punto de alcanzar una subida global de un grado y medio desde entonces. La situación del clima en lo que va de año, concluye lacónico el informe de la Organización Meteorológica Mundial, nos da muchas razones para la alarma. Mientras me salí.